Te vas cada año mi amor y te recuerdo, te recuerdo con esta canción Cómo pasan las horas de mi vida Cómo pasan los sueños que uno quiere vivir Cómo pasan los días, así te fuiste tú Se nos pasó el amor Este 15 de agosto, en el bar donde dijiste que sí Unido al mozo, dos cafés, uno para recordarte a ti Y se pasan los minutos y tu cuerpo ya no está junto a mí Al verte sonreír en esa foto, mi corazón vuelve a latir Y te vas cada año de mi vida Y recordarte me pone tan feliz Y tu imagen que regresa a su silla Y te alejas diciéndome adiós al fin Al fin ¡Vuelta! Este 15 de agosto, en el bar donde dijiste que sí Unido al mozo, dos cafés, uno para recordarte a ti Y se pasan los minutos y tu cuerpo ya no está junto a mí Y al verte sonreír en esa foto, mi corazón vuelve a latir Y te vas cada año de mi vida Y recordarte me pone tan feliz Y tu imagen que regresa a su silla Y te alejas diciéndome adiós al fin Y te vas cada año de mi vida Y recordarte me pone tan feliz Y tu imagen que regresa a su silla Y te alejas diciéndome adiós al fin ¡Al fin! ¡Al fin!